Ocho días después que la policía detuviera y trasladara a las celdas de auxilio judicial a Doña Coquito, en compañía de su hija denunciaron que han iniciado una supuesta campaña de hostigamiento y desprestigio por el hecho de participar en las marchas antigubernamentales. Quiero decirles que no me sigan hostigando, psicológicamente estoy muy enferma, no les tengo miedo ir a la marcha porque seguiré yendo a la marcha como sea, renca como sea, pero yo seguiré yendo a la lucha por mi Nicaragua libre. Yo digo en qué les perjudica que esta señora ande con su bandera en las calles, si es la bandera de Nicaragua, es nuestra Nicaragua y tenemos derecho a protestar, es un derecho que ese derecho no se le va a quitar ni a ella ni a nadie. Y yo digo, ¿por qué la ofenden de esa manera si ella no porta un mortero, ella no porta un arma? Por las mismas razones, Doña Flor, la mujer, que participa activamente en las marchas azul y blanco, vistiendo un traje folclórico, denunció ser aparentemente víctima de asedio, amenazas y acoso en redes sociales por sumarse a las protestas cívicas. Tengo unos jóvenes universitarios que me lo pueden atacar, ellos van a hacer lo que van a pagar las consecuencias de esto y yo no quiero en ningún momento que esto suceda. Así que yo denuncio y cualquier agresión física en mi vida, porque ya pasaron motorizados amenazando por mi casa, ellos me han llamado por teléfono, me han discriminado por las redes y no sé cuántas cosas más. La detención arbitraria de ambas mujeres el pasado 30 de septiembre ya es de conocimiento de los organismos de derechos humanos internacionales, quienes han mostrado su preocupación de lo que se vive en el país. Informamos de la situación de Coquito, cómo había sido ultrajada, cómo había sido abusada, cómo la habían detenido de manera ilegal por el hecho de estar protestando y por el hecho de dar ese amor hacia la patria y definitivamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay una preocupación sobre esto. La Comisión Permanente de Derechos Humanos exhorta al gobierno que cese todo acto de acoso y hostigamiento contra manifestantes civiles que protestan contra el gobierno en demanda de elecciones libres y transparentes. Gerard Chávez Nicaragua, Voz TV